Impuestos de negocios. En esta ocasión vamos a hablar de los impuestos corporativos. ¿Qué es una corporación? ¿Cómo tributa? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? No se pierda este episodio relacionado a los negocios. Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. Soy Enroll Ag. ¿Qué son las corporaciones? Las corporaciones son entidades separadas de sus dueños. Significa que tienen una personería jurídica. Estas pueden contratar y ser contratadas. Pueden contratar empleados, pueden ser demandadas y pueden demandar. Tienen responsabilidad limitada. Esa es una de sus principales características. Responsabilidad limitada. ¿Qué significa esto? Cuando usted tiene sus propiedades personales, la corporación es una entidad separada. Si es que la corporación es demandada, usted no va a responder con sus propiedades personales. Esto se limita a la responsabilidad bajo los activos que tenga la corporación. La corporación debe tributar en la forma 1120. Las corporaciones pueden o no necesitar presentar declaraciones de impuestos en los respectivos estados. Cada uno de los estados tiene regulaciones propias. Las corporaciones se dividen en dos. Corporaciones y Corporaciones S. Small Business. Mediante elección, que lo vamos a ver detenidamente cuando analicemos la Corporación S. Las responsabilidades. Una corporación debe tener bien manejadas sus acciones. Está regulada bajo la ley corporativa. Si la ley corporativa se infringe, eventualmente, la responsabilidad limitada puede ser retirada con la anulación del velo corporativo. Y las demandas llegarían hasta los propietarios. El ingreso. Todo el ingreso es ordinario. El ingreso por la actividad principal de la empresa. El ingreso por la actividad de la empresa es lo que le caracteriza a la misma. Una empresa puede tener varios tipos de actividades. Se recomienda tener una sola para esto. Porque cuando usted hace la declaración de impuestos, tenemos un número de actividad que está relacionada a los ingresos. Y estos se caracterizan los gastos. ¿Qué tipo de gastos es para tal o cual actividad? No puedo tener una corporación para una actividad de limpieza y la misma corporación me sirva para tener una actividad de venta de juguetes. Son dos actividades completamente diferentes. Usted necesitaría dos entidades. El ingreso. Regresemos al ingreso. El ingreso menos devoluciones, menos costos de bienes vendidos, cost of goods sold, lo que la empresa compra para fabricar el producto. Para la materia prima, para convertirla en producto elaborado. Esto es igual a la ganancia. Esta ganancia se aumenta con otro tipo de ingresos que podría tener la corporación, como renta. Si es que tiene una propiedad raíz bajo la corporación y la renta, este ingreso que es pasivo, se convertirá en un ingreso ordinario al llegar a la corporación. Tiene ingresos por intereses. Tiene ingresos por dividendos, los cuales analizaremos enseguida. Tiene ingresos por regalías. En el mismo color. Dividendos. Regalías. ¿Qué son las regalías? Si usted es músico, las partituras musicales, usted las hizo una vez y se llegue recibiendo regalías. Si usted tiene una franquicia, es dueño de la franquicia, es el franchisor, el franchisee, que es el que compró la franquicia, le va a pagar sus regalías. Las ganancias y pérdidas de capital. Ganancias y pérdidas de capital. Y las ganancias de ventas de la forma 4797, que es producto de ventas de activos. Esto le va a dar lo que se llama una ganancia tributable. Y esta ganancia tributable tiene que pagar un porcentaje del 21%. Esa es la obligación tributaria y este es el valor del impuesto. Bien, analicemos ahora qué son los dividendos. Una corporación lo identificaremos como C. Corporación C es la que estamos analizando en este momento. Una corporación C puede ser dueña de otra corporación C y de otra corporación C que tienen diferentes actividades. Cada una de las corporaciones cuando tienen la ganancia tributable van a ser la distribución distribución de dividendos. Esto se hace en una forma 1099 dividendos D y B. 1099 D y B. Los cuales primero tienen que pagar impuestos a nivel corporativo. Entonces, según la propiedad que tenga 20%, 30%, 50% o el 100%, según la propiedad va a tener una exclusión en los dividendos que reciba. ¿Por qué razón? Para no tener que pagar una triple tributación. Eso es la característica de los dividendos en las corporaciones. Ahora bien, las corporaciones, las corporaciones, una vez que están trabajando, deben guardar las siguientes características. Los dueños, los dueños que son los socios, pero que participan activamente, usted va a poner una empresa de marketing. Usted es un experto en mercadeo y decide tener una corporación C, como la que estamos haciendo, una corporación C que tributa en la forma 1120, que paga sus impuestos a nivel corporativo. Esta empresa va a tener un ingreso para usted que es el dueño, que es la persona que trabaja activamente. Se llama compensación. Compensación y esta debe ser razonable. La compensación razonable significa que usted, como es un experto en marketing, lo que ganaría en su empresa es lo que ganaría en cualquier otra empresa en condiciones similares, en condiciones del trabajo similar. No puede ganar usted menos que las personas o sus empleados. Se supone que usted es el experto en esta área. Para las empresas que inician por primera vez, deben tener un plan de negocios en donde estipula cuánto va a ser la compensación razonable del dueño. Esta compensación razonable se debe presentar en la forma W2. Los empleados también deben recibir una forma W2. La empresa es responsable de pagar la mitad del employment tax que ya hemos visto en capítulos anteriores que es el seguro social y el Medicare. Estos son los porcentajes que pagan la empresa. Adicional tiene que pagar el FUTA y el SUTA. Federal Unemployment Tax y State Unemployment Tax. Los empleados, esto es el empleador, empleador, y el empleado solamente va a pagar seguro social y Medicare. Por esta situación es que cuando una persona va a ser empleado de alguien más, le descuentan esto, independientemente de lo que tenga que pagar en Federal Tax. El Federal Tax se lo descuenta de acuerdo al estado civil de presentación y al número de cargas familiares que tenga. para poder determinar esto, el empleado tiene que llenar la forma W4. Entonces, usted ya sabe que los empleados deben ganar forma W2. El dueño de la empresa que trabaja y participa activamente tiene que también ganar su forma W2. Si hay otros socios que son solamente inversionistas, estos van a recibir una forma 1099 dividendos. Ahora, los subcontratistas, los subcontratistas son personajes que van a recibir la forma 1099 NEC, Non Employment Compensation, compensación de no empleado. Los socios extranjeros, los socios extranjeros, deben presentar la forma 5472, si no se presenta a tiempo, 20,000 dólares de multa. Si después de recibir la carta del IRS y todavía no se presenta la forma 5472, van a recibir otros 20,000 dólares de multa. Para la corporación C, todo el mundo puede ser dueño. Ciudadanos, residentes, permiso de trabajo, hitines, turistas, personas que nunca han venido a Estados Unidos, pueden ser dueños de una corporación C. Aquellas personas que sean socios y tengan un porcentaje mayor al 25% de participación, tienen que presentar la forma 5472. Las corporaciones C no son QBI, no tienen la deducción de Qualified Business Income. Esta corporación puede ser electa tributar como Corporación S mediante la forma 2553 y se debe hacer en los primeros 75 días de haber sido formado. Esto lo vamos a analizar en el próximo capítulo de cómo tributan los negocios. No se lo pierda. Si usted ha aprendido algo de este video, por favor, dele un me gusta. Eso hará que más personas que tienen negocios o más preparadores de impuestos que buscan entender cómo tributa una corporación C, se vean beneficiados de este video. Suscríbase al canal para poder seguir recibiendo más videos acerca del mundo de los negocios. No se pierda el próximo video que será la Corporación S. Muchas gracias. Que tenga un excelente día.